Los quiero Los quiero Y con sentimiento y amor para Lizzi Estrada De parte del Lujo Barrera Con amor Tú y yo, un ramo de imágenes Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, camina las hadas de aquí para allá Tú y yo, un nido de pájaros Tú y yo, pegando el silencio Tú y yo, te formo una página Tú y yo, haciendo una fábula Sin comas, sin reglas, sin tiempos y acentos Dejamos la noche crecer Comienzan los versos a hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Te siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Y con cariño para Yuma Le Aguilar Publicidades, la culpita Y todas las reinas del imperio Y te llore, mi tamborcito Javier Revilla Publicidades, Silver King Y las estrellas del éxito Wey, 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 wey Y con mucho sentimiento Jennifer Rodriguez Esa loquita cosa Y el que representa a los conquistadores de la cumbia Publicidades, los tibirines Tú y yo, un ramo de imágenes Tú y yo, una simple fórmula Tú y yo, camina las hadas de aquí para allá Tú y yo, un nido de pájaros Tú y yo, pegando el silencio Tú y yo, te formo una página Tú y yo, haciendo una fábula Sin comas, sin reglas, sin tiempos, sin centros Dejamos la noche crecer Comienzan los besos a hacer un intento La luna es más grande que ayer Se hunden mis manos a cada momento Encuentro una flor, eres tú Te siento tan cerca, te siento tan dentro Te miro en un rayo de luz Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fórmula Y esta es una más Del Loco Barrera Con amor Nos quiero Yo quiero Tú y yo, la flor y la tierra Tú y yo, la flor y la tierra Tú y yo, la tierra